bueno señores camino del río de los martínez bueno señores aquí estamos en la orilla del río contraembarse aquí está henry ahí está stefani que botó la mitad del arroz tuvimos que mandar a comprar ropa a la ciudad se retiró el ocrio por un par de horas aquí está mi esposa me sedita aquí está henry que le puso un palo le puso el fuego ya los chaves, aquí están los niños brincando tú no matas que ustedes tumbaron mira luide está jolly bueno mi gente ya empezó el meneo y luego creo que en la orilla del río una vaina bien ya los chaves ahorita les vamos a mostrar cuando ya estemos dándole tanquiña bueno señores aquí estamos en contraembarse esto es los martínez el río que conecta con mao o el municipio de mao lo hizo el verde aquí estamos haciendo el ocrio aquí estamos haciendo el ocrio bueno señores aquí estamos en contraembarse aquí estamos en contraembarse aquí estamos en contraembarse como pueden ver la persona viene aquí a disfrutar a pasar la familia tranquilo como pueden ver la persona viene aquí a recrearse hoy es un lunes donde pocas personas o es la mínima de la visita en este río pero está muy agradable ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Feliz! 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 Gracias.